Hola amigos, hoy quería hablarles de los temnospóndilos. Un grupo de paleontólogos calculó la masa corporal de dos de los últimos temnospóndilos anfibios parecidos a cocodrilos que se extinguieron en el Cretácico hace 120 millones de años. Estimar la masa corporal de animales extintos es un desafío porque no podemos pesarlos como lo haríamos con un ser vivo. Solamente tenemos los fósiles para decirnos cómo era el animal por lo que a menudo necesitamos mirar animales vivos para tener una idea sobre los tejidos blandos como la grasa o la piel. Los temnospóndilos eran animales muy extraños, algunos crecieron hasta tamaños enormes de 6 o 7 metros de largo, pasaban por una etapa de larva o renacuajo como los anfibios vivos, algunos tenían cabezas muy anchas y redondas como coholas sucus de australia, recientemente nombrado como el emblema fósil del estado de victoria, y otros como los temnospóndilos que utilizaron en este estudio tenían cabezas más parecidas a las de los cocodrilos. Por ejemplo, Eriops, que tenía un metro con 80 de largo, vivió durante el periodo pérmico en lo que ahora es EEUU, mientras que Paraciclotosaurus era un poco más largo, se conoce del Triásico de Australia. Paraciclotosaurus tenía más inclinaciones acuáticas y era el más pesado de los dos, inclinando la balanza en 260 kilogramos, mientras que Eriops pesaba unos 160 kilos. El tamaño de un animal es importante para muchos aspectos de su vida, impacta en su alimentación, en cómo se mueven o cómo manejan las bajas temperaturas. Entonces, naturalmente, los paleontólogos están interesados en calcular la masa corporal de las criaturas extintas para que podamos aprender más sobre cómo vivían. Se hicieron varios estudios sobre la estimación de la masa corporal de otros grupos de animales como los dinosaurios, pero no de manera tan exhaustiva sobre los temnospóndilos. Sobrevivieron a dos de los eventos de extinción de los cinco grandes de la Tierra, lo que los convierte en un estudio de caso muy interesante sobre cómo los animales se adaptan después de catástrofes globales. Debido a que no tienen parientes vivos directos, el equipo de científicos tuvo que reunir una selección de cinco análogos modernos, como la salamandra gigante china y el cocodrilo de agua salada, para probar un total de 19 técnicas diferentes de estimación de masa corporal. Encontramos varios métodos que nos dieron estimaciones consistentes de masa corporal en estos animales vivos, que incluyeron el uso de ecuaciones matemáticas y modelos digitales tridimensionales de los animales. Tomando la hipótesis de que, dado que estos métodos eran precisos para animales que viven y que se parecen a los temnospóndilos, también serían apropiados para su uso con los temnospóndilos. Este estudio demostró que hay muchos métodos para estimar la masa corporal. No es necesario tampoco tener todo el esqueleto, ya que algunos métodos implican usar el ancho del cráneo o la circunferencia de las piernas. Este trabajo será útil para los paleontólogos en el futuro, ya que muchos fósiles que se encuentran son solamente de una o dos partes del esqueleto. Este fue un grupo diverso de tetrápodos, de pequeños a gigantes, a menudo considerados anfibios primitivos. Florecieron en todo el mundo durante los periodos Carbonífero, Pérmico y Triásico. Algunas especies continuaron en el Jurásico y en el Cretácico. Se han encontrado fósiles en todos los continentes. Durante aproximadamente 210 millones de años de historia evolutiva, se adaptaron a una amplia gama de hábitats, incluidos ambientes de agua dulce, terrestres e inclusive marino costeros. Su historia de vida se comprende bien con fósiles conocidos desde la etapa larvaria, la metamorfosis y la madurez. La mayoría de los temnospóndilos eran semiacuáticos, aunque algunos de ellos vivían casi completamente en tierra y volvían al agua solamente para reproducirse. Estos fueron algunos de los primeros vertebrados completamente adaptados a la vida en tierra. Aunque los temnospóndilos se consideran anfibios, muchos tenían características como escamas, garras y placas óseas parecidas a armaduras, lo que los distingue de los anfibios modernos. Ellos se conocen desde principios del siglo XIX. Inicialmente se creyó que eran reptiles. Fueron descritos en varias ocasiones como batracios o como laberintodontes, aunque estos nombres ahora raramente se usan. Los animales, que ahora están agrupados como temnospóndilos, se distribuyeron entre varios grupos de anfibios hasta principios del siglo XX, cuando se descubrió que pertenecían un taxón diferente según la estructura de las vértebras. Los expertos no están de acuerdo sobre si los temnospóndilos son los papás de los anfibios modernos, como ranas, salamandras y cecilias, o si realmente todo el grupo se extingue sin dejar ningún descendiente. Diferentes hipótesis situaron a los anfibios modernos como descendientes de los temnospóndilos o como descendientes de los lepospóndilos. Estudios recientes ubican a un grupo de temnospóndilos llamados anfibámidos como los parientes más cercanos de los anfibios modernos. Similitudes en los dientes, los cráneos y estructuras auditivas vinculan a los dos grupos. En general eran más grandes que los anfibios vivos y superficialmente parecidos a cocodrilos. Algunos eran más pequeños y se parecían a salamandras. La mayoría tenían cabezas anchas y plásticas que eran romas o alargadas. Los cráneos tienen forma redondeada o triangular cuando se ven desde arriba y generalmente estaban cubiertos de hoyos y de crestas. Los que eran semiacuáticos tenían extremidades pequeñas con no más de cuatro dedos en cada pata delantera y cinco dedos en cada pata trasera. En cambio, los temnospóndilos terrestres tenían extremidades más grandes y gruesas y algunos incluso tenían garras. Uno bastante raro, Fallela, tiene extremidades relativamente largas para su cuerpo y probablemente era un corredor activo capaz de perseguir presas. Luego de la extinción masiva del Triásico-Jurásico, la mayoría de ellos se extingue y sobreviven únicamente las formas más pequeñas en China y algunas formas de distribución gonguánica. Estas crecieron considerablemente en tamaño a lo largo del Jurásico. El último temnospóndilo del que se tiene registro fue Colasuchus, pertenecía a esta última familia y habitó en lo que hoy es Australia a comienzos del periodo Cretácico. Bueno amigos, espero que les haya gustado conocer sobre este grupo de animales que pueden haber sido los ancestros de los anfibios actuales. Si les gustó nos volvemos a encontrar en otro momento. Un abrazo muy grande para todos ustedes.